Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARNH Argentina. Primaverales tardes, amigos. Muy buenas tardes. Hola Nadia, hola Dani. Hola, ¿qué tal? Exactamente, temperatura agradable. Exacto. Hola, Chino, nuestro operador, y ¿quién les habla? Gladys Avellaneda. Bueno, arrancamos nuestro programa de hoy. No permitamos que la impunidad avance. La búsqueda sigue. Con la eliminación de la UEI, denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar, con la confirmación del decreto publicado en el boletín oficial que elimina la unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, UEI. Dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. La práctica sistemática de robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años. Un delito que además de la sustitución de identidad de menores implicó el secuestro, desaparición, partos y condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras. Este es un fragmento del comunicado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al cual nos sumamos, se suma a la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, se suma obviamente la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Argentina, la RMH, y nosotros como programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Dicho esto, ahora sí arrancamos con el programa de hoy. La Asociación Científica Arqueoantro, dirigida por el antropólogo Javier Iglesias, ha iniciado la búsqueda de una posible fosa común en el barrio madrileño de Monte Carmelo, en la que podrían hallarse los restos de 451 brigadistas internacionales que combatieron. Estos trabajos han comenzado en un terreno donde el Ayuntamiento de Madrid, liderado por el Partido Popular y encabezado por José Luis Martínez Almeida, planea construir un cantón de limpieza, un proyecto que ha suscitado fuerte oposición entre vecinos y defensores de la memoria democrática. La intervención arqueológica fue solicitada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática después de que la Asociación de Amigos de los Brigadistas Internacionales y los vecinos de Monte Carmelo alertaran en noviembre del 2023 sobre la posible existencia de la fosa. Esta alarma surgió poco después de que el Ayuntamiento anunciara su intención de instalar en la parcela un cantón de limpieza en una zona cercana a colegios, una escuela infantil, el cementerio de Fuente Carral y varias viviendas. La propiedad, perdón, la proximidad de estas instalaciones a espacios sensibles ha generado preocupación en la comunidad local que considera inadecuado este proyecto en un lugar con tanta carga histórica. Javier Iglesias explicó, hace unos años colaboré con la Asociación de Amigos de los Brigadistas Internacionales para buscar información, sobre todo para aclarar lo que ellos sabían, que los brigadistas fueron llevados camino al pardo durante el año 1941, cuando el alcalde franquista de Fuente Carral ordenó sacarlos de allí, detalló Iglesias. A pesar de la urgencia y relevancia de estos trabajos, el proceso ha enfrentado numerosas dificultades. La autorización para realizar las catas arqueológicas en la parcela, que es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, tardó casi seis meses en ser concedida. Durante este tiempo, el Ayuntamiento llevó a cabo una exploración con georradar, enfocándose sólo en la parcela donde se pretende construir el cantón de limpieza. Iglesias señaló que el georradar no funciona bien en zonas de escombros, como es esta, pero aún así detectó dos posibles ubicaciones de la fosa. La primera es la que estamos interviniendo ahora y la segunda está a unos 20 metros. Para los defensores de la memoria democrática, el hallazgo de esta fosa no es sólo una cuestión arqueológica, sino un acto de justicia y reparación para los familiares de los brigadistas internacionales, quienes merecen un reconocimiento digno. La comunidad local y los defensores de la memoria histórica esperan que de encontrarse los restos, el Ayuntamiento de Madrid reconsidere su proyecto de construcción del cantón de limpieza y priorice el respeto por la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia durante esos años de franquismo. La lucha por la verdad y la justicia continúa. Esto tiene un hilo, ¿no? Muy parecido desde otro lado, desde este lado del Atlántico, ¿no? No sé si se enteraron compañeros de lo que en el faro de la memoria, en Mar de Plata, se está queriendo hacer. Este, el municipio quiere sacarlo como tal y poner ahí un, creo que es como un lugar a donde se venden comidas o bebidas o algo así. Es parte del negacionismo, ¿no? ¿Qué es ahora el faro de la memoria? El faro de la memoria es un sitio, es un sitio de memoria y de este identificado como otros lugares, este, a donde ocurrieron hechos aberrantes, como tenemos los centros clandestinos, bueno, este, el faro de la memoria es, es, es un ícono respecto de este tema. Claro, es una invitación al olvido. Exacto. A tapar los, los centros de recordación y de vocación. Sí, sí, esta, esta política de negacionismo, ¿no? Que, que vienen llevando adelante. Sí, más que de nada es de cultivar la desmemoria, como lo, lo hemos venido comentando a lo largo de estos años del programa. Ellos, es, para este gobierno es una batalla cultural y uno de esos símbolos de esa, de esa batalla cultural son precisamente esa parte de nuestra historia moderna que está en proceso de, de recuperación. O sea, es muy poco tiempo. Se luchó y se luchó. Se luchó. Tanto por la señalización de los lugares que todavía se siguen encontrando. Totalmente. Más de 700 en todo el país que empiezan a pasar estas cosas es como querer agarrar con una goma, ¿no? Borrar la historia. Yo diría que más que cultivar la desmemoria tratan de instaurar otra memoria de signo opuesto. Sí, de acuerdo. Invertir la interpretación de lo que ocurrió en la última dictadura. Tal cual, Daniel. Bueno, tenemos un entrevistado hoy, ¿no es cierto? Tenemos al cantautor argentino Gustavo Ariel Obermellier, quien vive en Sevilla desde hace 24 años y que nos hablará sobre su música y su relación con la memoria histórica. Hola, Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Aquí estamos. Un placer. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te escuchamos muy bajito. Trataré de poner el gol. Ahí está. Te escuchamos perfecto. Ahí está. Nos lavamos los oídos y te escuchamos bárbaro. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Gustavo, la verdad que desde hace dos semanas que teníamos la intención de hablar con vos, pero bueno, pasaron algunas cosas y estamos acá ahora. Bueno, eso es lo que importa. Gracias. Bueno, nosotros tenemos primero que preguntarte un poco, digo, más o menos nosotros conocemos tu recorrido y tu historia, pero sí nos gustaría que nos compartieras con quienes nos escuchan más o menos cuál ha sido ese camino que ha seguido. Bueno, tenemos como referencia que vos naciste acá en Argentina, que estuviste, bueno, que naciste en Santa Fe, pero que la mayor parte de tu cultura, de tu cultura, de tu recorrido y toda tu experiencia artística, la desarrollaste en San Luis, donde precisamente hace unos días, el sábado 10 de agosto, te dieron un reconocimiento por esa trayectoria. ¿Nos podrías compartir un poco sobre esto? Sí, 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 cómo no. Sí, claro, yo soy, yo provengo de una familia de Santa Fe, que por cuestiones laborales tuvieron que emigrar, tuvieron que ir a San Luis. Ahí nos, bueno, fuimos desarrollando nuestra adolescencia, nuestra preadolescencia, y empecé a formar, primero me formé como guitarrista clásico, y luego pasé al rock, que me daba unas herramientas más directas para expresar lo que yo quería decir. Sí, y después de pasar por una banda bastante importante, que se llamaba la banda del Sargento Pepe, pasé a formar, me hice mi propia banda, que le puse por nombre Los NN, creo que ya la intención se veía venir por ahí. Sí, claro, y a pesar de que éramos chavalitos, bueno, chavalitos, se me pegan las palabras acá, a pesar de que éramos chicos, éramos chicos jovencitos, con 15, 16 años, teníamos una gran formación, digamos, cultural, no académica, porque era un amigo, que era de un director de teatro, Gerardo Leonardo Penini, que ya nos dejó hace un tiempo. Y este hombre nos contó un poco la historia de lo que había sido nuestro país, una cosa muy importante, que veo que a los chicos de ahora parece que no les importa lo que ha pasado en su país, ¿no? Sí. Reconocer el pasado, ¿no? Y entonces nosotros, gracias a él, supimos lo del bombardeo de Buenos Aires en el 55, el derrocamiento de Perón y todo eso. Entonces, nuestras letras normalmente iban en ese sentido. A partir de ahí, yo, bueno, entré, estuve unos años haciendo ese tipo de música y, bueno, me entró el gusanito de irme a Buenos Aires a probar suerte, pero en esa época estaba la cumbia, ¿se acuerdan? Allá, principios de los 90. Nada, estuve, incursioné en la cumbia, firmé contrato con Sony Music, estuve ahí unos años trabajando, luego, por una desgracia familiar, lo dejé. Y ya en el 2000, a principios del 2000, un año y medio antes del corralito, yo ya me vine para España. Y, ¿qué pasó? Que allá en los 90, ya la organización Hijos hacía muchos escraches y todo eso, y yo de forma no participativa, o sea, yo no iba y me presentaba a la organización, sino que me sumaba a las manifestaciones. Entonces, fueron mis primeros pasos directamente en manifestaciones por temas de memoria y no dejar que estos canallas salieran con la suya, ¿no? Que acamparan a sus anchas. Y entonces, esos fueron los primeros pasos que hice, hasta que directamente cuando llegué aquí a España, yo ya bastante sabedor y conocedor de la historia de la guerra civil y todo aquí, me propuse hacer memoria. Y es lo que he hecho desde que estoy aquí. Bueno, la verdad que siempre como que estuviste muy en una línea, digamos, musical y también de contenido, de conciencia política, podríamos llamar, e histórica. Y también yo quería resaltar algo, Gladys. Gustavo tiene mucha influencia, bueno, desde sus inicios, de Espineta, con la música de Espineta, la música de Charly. Nosotros somos fans de Espineta todavía. Somos Espineteanos. Somos Espineteanos. Y bueno, a mí me parece muy interesante este recorrido de la parte esa, cuando llegaste a Sevilla, a España, y cómo te involucraste con los movimientos memorialistas, con la música, porque después vamos a profundizar un poco en tu carrera actual, con las últimas colaboraciones. Pero me interesa mucho que compartas esa etapa. Sí, sí, cómo no. Mira, cuando yo llego, llego a Madrid, no llego a Sevilla. Llego a Madrid primero que nada y retomo la música después de casi nueve años que la había dejado, por esa desgracia familiar que te digo. Y entonces cuando retomé la música fue a Guitarra Pelada, o sea, con la guitarra fue la primera vez que me enfrentaba a modo cantautor, ¿no? Y me empezó a hacerlo de componer y todo eso. Y una cosa que siempre me gustó hacer a lo largo de mi vida es informarme de lo que voy a escribir o de lo que voy a hacer, ¿no? Entonces empecé a comprar muchos libros sobre la República, sobre la historia de la República Española, la Guerra Civil y todo eso. Y de repente me di cuenta de que Madrid y en la montaña de Madrid eran los escenarios bélicos, ¿no? Ahí habían estado. Entonces me dediqué casi, te diría, cuatro o cinco años a recorrer las montañas, ir por los búnkeres, entender los mapas que me había trazado. Primero lo hice, digamos, de una forma casi lúdica, ¿no? O sea, bueno, iba, miraba, fotografiaba y todo eso. Pero no tomaba el contacto con una asociación de memoria histórica, ¿no? Fue hasta que llegué a Sevilla y conocía, digamos, al mentor mío aquí en tema de memoria, que fue Paco Méndez, que también ya nos dejó hace cinco años ya, antes de la pandemia. Y Paco fue el que un día hablando me dice, Gustavo, tenemos un acto y ahí me entero de un caso que, bueno, me cambió la vida, que es el caso de los mineros de Río Tinto. Sí. En el caso de los mineros de Río Tinto, no sé si no va a ser muy larga, pero te lo explico rápidamente. Te escuchamos. El 18 de julio, vale, el 18 de julio del 36, se realiza el alzamiento de los llamados nacionales, los golpistas. Y entonces automáticamente en la cuenca minera del Río Tinto, todos los mineros hacen acopio de dinamita, de camiones, los blindan ellos mismos de forma manual, con lo que tenían, y se bajan para el lado de Sevilla. Esto, para que tengas una idea, estamos hablando de una distancia de unos 80 kilómetros. Ellos vienen bajando durante toda la noche y en la mañana del 19 de julio al día siguiente del golpe de estado, ellos la idea era volar el puente de Triana para dejar incomunicado, digamos, la parte occidental de Sevilla con la parte del alzamiento que era la ciudad. Pero les hacen una emboscada, en esa emboscada, eran más o menos unos 250 mineros, en esa emboscada les revientan un camión, ese camión explosiona y mueren 25 personas ahí. Se arma una estampida, la mayoría tratan de huir y lo logran, pero hay 71 que son capturados, los capturan en, claro, ellos se han escondido en casas de gente y empiezan las razias y los sacan de ahí adentro. Se los llevan, los tienen en un buque de nombre Cabo Carboeiro, en un buque, imagínate, estamos hablando junio, agosto, temperaturas de 40 grados en el río Guadalquivir, esta gente hacinada ahí adentro y, nada, un mes después, un poco más de un mes después, el 29 de agosto, a los 71 que habían capturado, excepto a uno que pudo pasar como menor de edad, los fusilaron a todos. En diferentes sitios de Sevilla, en las murallas de la Macarena, en la entrada del cementerio de San Fernando, esta gente los fusilan y los tiran a fosas comunes, y esta asociación de memoria histórica que te digo yo, lo que hacía era justamente reivindicar este caso, buscar sus cuerpos, en el 2014 se lograron conseguir los primeros cuerpos, los lograron sacar de un cementerio de Camas, Camas en una localidad de acá de Sevilla, y en el 2020 se inauguraron las obras para abrir la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde se logró recuperar también gran cantidad, por lo menos 30 cuerpos de los mineros. Eso básicamente es el contacto que yo he tenido con la memoria histórica, y aparte ahora estoy participando mucho con un grupo que se llama de la Plaza de Gaviria, con gente fantástica, memorialistas, comprometidos, republicanos, y compañeros que... Bueno, ahí vamos. Precisamente a eso vamos, a que nos hables un poco también sobre estas colaboraciones, y cómo surge esa colaboración, bueno, con Susana Falcón, quien es también, dicho sea de paso, nuestra corresponsal. Sí, sí, bueno, Tati Falcón, yo le digo Tati. Bueno, la colaboración parte de mi parte, o sea, soy yo el que le pido colaborar con ella, porque ella hace unas lecturas colectivas de su poemario, bueno, ella escribe muchos poemas, muchos escritos, la verdad que es fantástica escribiendo, es una persona que admiro muchísimo, y un día en una lectura colectiva en La Insumisa, ella me invita a mí para que yo vaya a cantar alguna canción, algo así, y de repente escucho un escrito de solos, solitas, solas, que me pareció, yo tal cual le dije, me pareció un golpe sobre la mesa sobre el tema de cómo estaban masacrando al pueblo palestino, entonces automáticamente le dije, tenemos que hacer algo con esto, y entonces a partir de ahí nace una colaboración que yo la conozco de hace más o menos dos años, pero la colaboración hasta empezará unos ocho meses, y la verdad que está dando su fruto, ya he hecho dos canciones con textos de ella, o sea, yo escribo una canción independientemente, pero me baso en su texto, y ella lo que hace cuando las hacemos en directo es hacer la lectura de su texto, y así es como nació eso, tenemos dos canciones, una que se llama Llegaste, que habla sobre una niña que sobrevivió a uno de los bombardeos de los genocidas estos guionistas, y sobrevivió pocos días, terminó falleciendo, pero fue como un toque de esperanza que nos dio, y ella se conmovió mucho, escribió algo sobre eso, yo también hice una letra de una canción, y ahora cuando estuvieron en los campamentos en la Universidad Pablo Olavide, en la Universidad de Sevilla, fuimos, las presentamos ahí, estuvimos cantando por ahí, estuvimos también por San Fernando de Cádiz, y nada, y tenemos muchos planes y muchos proyectos de seguir haciendo cosas juntos, entonces estoy encantado de colaborar con ella. Una pregunta, ¿cómo recibe el público en España este tipo de temas en las canciones, o letras de este nivel de compromiso? Mira, te lo diría de dos maneras, ¿no? Una, como les gusta hablar ahora a la gente, en los últimos tiempos, cuando hablan del nicho del mercado, ¿no? Cuando vos vas a cantar a un sitio donde la persona es memorialista, es comprometida, está todo hecho. La gente lo recibe, se emociona muchísimo, y después está la gente que tiene sensibilidad, pero no tiene compromiso ni activismo de ningún tipo. Esta gente es un poquito más reacia a que le estés cantando un repertorio de diez o doce canciones así, ¿no? Entonces, yo cuando hago ese tipo de actuaciones, trato de hacer una mezcla, ¿no? Porque yo también hago canción que no todo tiene que ver con la memoria, y también tengo canciones otras. Aunque en realidad hasta una canción de amor mía siempre tiene algo. Siempre le meto un pellizquito ahí, ¿no? Y entonces, siempre trato de hacer ese llamadito de atención. Y te diría que la gente lo recibe bien, bien, que si estás en el llamado nicho de mercado, estás moviéndote en ambientes memorialistas, lo reciben fantásticamente bien, y podés estar cantando doce canciones que están encantados de la vida. Pero cuando te salís de ese terreno, ya es como que la misma gente hay veces que te dice, no seas tan cruel. Afloja un poco porque se nos están cayendo las lágrimas, ¿no? Claro. Y hay veces que la gente quiere pasar otro momento, entonces, sí, sí, sí. Bueno, Ariel, ya para cerrar nuestra entrevista, que nos gustaría durar mucho más tiempo con vos, por supuesto, hablando y que seguro próximamente te vamos a volver a llamar en algún momento, si vos nos lo permitís. Y te vamos a escuchar. Y te vamos a escuchar. Quisiéramos que nos digas dónde podemos conseguir, bueno, tu música en algún sitio. Y, bueno, principalmente eso, en qué sitio podemos encontrar tu música para poder, para quienes nos escuchan y, bueno, también para nosotros. Sí, sí. Mira, en el año 2007 yo hice un... Bueno, hice. Hicimos con una banda que le pusimos de nombre, se llamaba La Hija de Dios, por un pueblo de Ávila, ¿eh? No porque fuéramos muy devotos ni creyentes. Hay un pueblo de Ávila que se llama La Hija de Dios. A los hermanos de Ávila les pareció genial ponerle ese nombre y así quedamos. Y ahí publicamos un disco que lo podés encontrar en Spotify, que se llama... El grupo es La Hija de Dios y como subtítulo o el álbum se llama Y hablar de ti. Ahí vas a encontrar dos canciones íntegramente compuestas por mí, firmadas por mí, y una se llama Falcone. Sí. Que habla sobre la noche de los lápices. Perfecto, que la vamos a escuchar. Esa canción ahí está cantada por La Hija de Dios, no está cantada por mí, está cantada por Javier de Ávila, muy bien cantada por él. Y si no, también en YouTube, que es donde más suelo subir cosas, también hay una versión maqueta, digamos que la versión maqueta sería la que no es tan profesional, pero bueno, suena bien, que ahí sí la canto yo, con un guitarrista francés que se llama Joannic Tradec, que colabora conmigo. Y bueno, básicamente yo las cosas... Ahora hicimos un álbum en el 2021, y lo publicábamos en el 2022, que se llama con el trigo 14 de abril. El 14 de abril hace una referencia al día que se proclamó la segunda república aquí en España. Sí. La segunda, sí. Y entonces se llama No me arrepiento, el disco. Ese no está publicado más que físicamente. Próximamente lo subiremos a las plataformas también. Bueno, perfecto. Y vamos a difundir toda tu producción, tu trabajo, tu música. Y bueno, estamos en contacto, Ariel. Próximamente seguiremos en conversación. Ok, genial. Yo solamente agradecerles muchísimo estas molestias que se toman. No, ninguna molestia. Es un placer de todos nosotros. Y yo encantado. Ya he estado mirando algunos de los programas de ustedes. Entonces, a ver si la próxima vez ya me sé el nombre de cada uno y podemos... Porque los ubico, los veo. Me encanta esa mesa tan variada. Y bueno, espero que todos estén bien. Y nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, y ahora vamos con un tema musical. Sí. Casualmente, de Ariel Obermeyer. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Se llama Falcone. Vamos. 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 No me fue mal, con el pelo suelto y tus gafas de leer Te recordé, para olvidar, que la inocencia nos dio La libertad, eso que algunos empeñaron en quitar Luego vino el dolor y resistí Las embestidas que al final puedo contar Como un puta penas me he compuesto una canción Que se llama revolución Y aunque la vergüenza los tendría que ocultar Están allí, sonrisas puedo hasta escuchar Todo lo que pasó, nos sucedió Se fue cortando la distancia entre los dos Quizás por mal no fue, que te perdí Me fue cortando la razón de resistir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Que bien suena Muy bien. Me encantó A ti también Bueno, en, vamos a hacer un pequeño chivito De una actividad que tenemos en un nuevo aniversario del asesinato de Federico García Lorca, le rendiremos un homenaje en el que no solo compartiremos su arte, sino también su compromiso social. Nos acompañará en este homenaje Clelia Volontieri, directora de Voces Lorquianas de Buenos Aires, junto a Mirta Mato y el historiador Daniel Campeone y la presidenta de la RMH Argentina, Adriana Fernández. Esto va a ser el día 20 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Avenida Corrientes 1543. Lorca, partidario de los pobres, así se va a llamar. Es en el tercer piso, Sala Lacks, para no perderse dentro del Centro Cultural, que no es tan grande, pero tiene sus complejidades. Muy buen dato. El tema de los horarios es muy importante, ¿no, Daniel? Sí, va a ser a las 19 y termina en punto a las 21. Así que por esa limitación de tiempo va a empezar a las 19, puntual. Nadie venga 7 y cuarto, 7 y media, pensando que... Justo a tiempo. Ok, bueno, gracias por el aviso, entonces. Bueno, dicho esto, entonces ahora arrancamos con... El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campeones en memoria en rojo, amarillo y morado. En memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, y tu columna de hoy se titula Vicente Blasco Ibáñez, la novela realista, la revolución, la república y las grandezas de Argentina. Exacto, recordarán los oyentes y acá las compañeras que la semana pasada me referí a una novela de este autor, Vicente Blasco Ibáñez, La Barraca. Blasco Ibáñez es un escritor que vivió entre 1867 y 1928. Como también adelantamos la otra vez, si uno se rige por la cronología, sería absoluto representante de la generación del 98, la de Unamuno, Baroja, Alarcón, Antonio Machado, por favor. Pero él siguió un camino literario un tanto distinto, con mucha influencia francesa, en particular de Emile Sola. La novela naturalista, la novela social, y ese fue su canal de expresión. No fue un hombre que escribió versos, hizo muy poco teatro. Su terreno central fue la novela, en la literatura, porque Blasco Ibáñez fue mucho más que un escritor. Se podría decir que, en un sentido, fue un gran personaje. Esos personajones, esas figuras que se construyen a sí mismas con un nivel de protagonismo y una personalidad desbordante que hizo que marcara el paso, dejara una huella en todo lo que hizo. Su militancia política fue un capítulo muy destacado, de buena porción de su vida. Tuvo momentos de elevada militancia y otros en que se alejó de la política, pero dejó su marca allí. Blasco Ibáñez, como ya dijimos también el otro día, era valenciano. De la misma ciudad de Valencia, la capital provincial y regional, Valencia la componen tres provincias, Valencia, propiamente dicha, Alicante y Castellón. Blasco, tempranamente se involucra en la política española y valenciana en particular y comienza a hacer de las suyas con impugnaciones al rey, hostigamiento a los carlistas, sabotajes de variado tipo y visita la cárcel o sale raudo hacia Francia o hacia Italia más de una vez. Creo que en la década del 90 del siglo XIX tiene entre detenciones y huidas al menos tres. Él actúa políticamente en gran parte mediante el periodismo. Esa es su otra faceta con la escritura. Hizo centenares, miles de artículos y fundó incluso sus propios periódicos. Muy tempranamente fundó uno junto con un amigo prácticamente en la adolescencia y ya unos años después desplegó el periódico, el diario El Pueblo, que fue una voz destacada en Valencia durante años. En el medio había tenido otras vocaciones. Estudió Derecho pero después nunca ejerció, en un momento quiso ser marino pero no se le daban las matemáticas y para desenvolverse en la marina había que manejar al menos medianamente esa disciplina. Entonces se centró en el periodismo y después en la literatura y dio a esa actuación un tinte desde el comienzo republicano y anticlerical. Su primera, no sé si su primera, una de sus primeras novelas que después repudió y no incluyó sus obras completas, que se llamaba Araña Negra, era un extenso alegato contra la orden de los jesuitas. Así que sentó Bassa desde joven con la orientación anticlerical. ¿Cuál era la particularidad de la tendencia política de Blasco Ibáñez? No era un hombre de ideas socialistas, más bien pensaba, por un lado, que había que combatir el analfabetismo, la superstición, una idea un poco iluminista de la acción social y política, y además confiaba en la difusión de la propiedad, la idea de que las propiedades se partieran, hubiera mucho más propietarios, y a eso se dedicó incluso, después lo vamos a ver, en nuestras tierras, en Argentina, ya avanzado... Estuvo por acá también entonces. Estuvo por acá más de una vez y una de sus estadías duró años y escribió sobre nuestro país. ¿Estuvo a dónde? ¿Acá en Buenos Aires? Vino originalmente a dar conferencias, una gran tendencia de la época, traer conferencistas en general europeos, y pagarles fortunas, por cierto, y luego viajó por el país, lo recorrió, y tuvo la idea de fundar colonias agrícolas en diferentes zonas de nuestro país. Y fundó una en la provincia de Río Negro, a la que dio el literario nombre de Cervantes, y otra a la que bautizó Nueva Valencia en la provincia de Corrientes. Esto fue aproximadamente entre 1909 y 1914. Qué dispar la geografía, ¿no?, elegida en una y en otra. Sí, sí, la Patagonia y la zona subtropical de Corrientes. Sí, la Esopotamia. Aparentemente no tuvo bien claro al comienzo el clima y las posibilidades de Río Negro. Allí se equivocó, la colonia fracasó más o menos rápidamente. En Corrientes, en cambio, dedicó el esfuerzo colonizador y los cultivos a algo que él conocía muy bien, porque es uno de los cultivos característicos de Valencia, y en particular de la propia provincia de Valencia, una zona pantanosa, se podría decir, llamada La Albufera, donde se cultivaba el arroz. Y en Corrientes no había cultivo de arroz en esa época, casi no había, y de alguna manera Blasco Ibáñez fue el introductor, y hasta el día de hoy Corrientes es productora de arroz surte al resto del país, e incluso se exporta una cierta parte de la producción. De dato. Muy importante ese dato. Sí, sí, y en su actuación en esa época Blasco abandona la escritura, prácticamente, se dedica a pleno a su tarea agrícola, y él mismo se describe como un personaje que andaba con polainas de cuero y con su rifle al hombro y el sombrero aludo, orgulloso de haberse convertido en aventurero, a lo mejor su sueño original, aunque ha habido muchos escritores que han tenido esa inquietud de salir de la tarea intelectual y convertirse en hacedores de peripecias varias, ser ellos mismos protagonistas de la propia novela de su vida. Que seguramente después escribirían y describirían, ¿no? Claro, claro, él incorporó en algunas de sus novelas ya bastante posteriores la temática de su estadía en Argentina, pero escribió un libro, apenas regresó a Europa, no de ficción, sino de testimonio, de descripción geográfica, social y cultural, que denominó Argentina y sus grandezas. Ah, mirá qué interesante. Sí, él era un admirador de la Argentina de la época, tenía esa de, pensemos que era la Argentina de los años del centenario, cuando él estuvo acá, entonces tenía esa visión de país pujante que había salido de las guerras civiles y de la barbarie para convertirse en una avanzada del crecimiento económico, apreciaba también que hubiera una colectividad española tan importante, de paso hay que señalar que esas colonias agrícolas él no las hace con productores argentinos, trae de Valencia a agricultores para que se desempeñaran en el país, o sea, él quería fomentar también, aunque fuera en pequeña escala, la inmigración de sus paisanos a nuestro país. Claro, miren lo que hay acá para hacer, venga. Claro, pero aparte, por eso el nombre, la nueva... La nueva Valencia. Claro, la idea de generar algo similar, hasta en el cultivo, en el arroz, que es el territorio valenciano. Y el arroz, aparte, ya había ocupado para esa altura un lugar importante en su literatura, porque en otra novela que vamos a comentar acá en algún momento, Cañas y Barro, él narra la rivalidad, cierto antagonismo, entre los cultivadores de arroz de la albufera y los pescadores de esa misma zona, que competían entre sí y los pescadores acusaban a los arroceros de estarle robando la albufera, su propia laguna, porque, claro, incluso secaban partes de la laguna o semisecaban para cultivar arroz. Para cultivar arroz, claro. Entonces, eran competidores directos. Bueno, él se ocupa, entre otras cuestiones de estos temas, en una de sus novelas más famosas, que es Cañas y Barro. Observador el hombre, muy observador. Sí, sí, sí. Además, era un enamorado de la cultura de Valencia, no era nacionalista, no era especial cultor de la lengua de los valencianos, que es una variación del catalán. Sus novelas están escritas íntegramente en castellano, solo introduce algunos rasgos del idioma nativo, por decirlo de alguna manera, de Valencia, con algunas interjecciones, algún comentario de los personajes, así como un rasgo de color local de pintoresquismo. Pero era un hombre castellanista en su tratamiento de la literatura y, aparte, hispanista, gran admirador de la cultura española en general, por eso el Cervantes de su otra colonia, en una mención a Valencia y en otra al genio por excelencia de la literatura española. Bien, para ir cerrando, porque debemos estar en tiempo, podemos seguir hablando un poco de Blasco la reunión que viene, el programa que viene, solo quisiera señalar que en su actividad política él fundó su propio partido, llamado Pura, que era Partido Unión Republicana Autónoma o Autonomista, según como figura, del que era el líder absoluto hasta que alguien que fue su dilecto amigo primero le fundó la disidencia y allí el partido terminó yéndose a... La historia del mundo. A otras direcciones, claro. Él se cansa de esas luchas partidarias y después de ser varias veces diputado, porque era electo diputado a las Cortes Nacionales, decide dejar la política y dedicarse más de lleno en principio a la literatura y después a esta aventura americana de las colonias. Pero volvió a la actividad política luego, unos años después, bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Así que de eso podemos charlar un poco la semana que viene. La semana que viene, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por tu columna. Bueno, tenemos como una efemerides, ¿no? Así es. Sobre el 10 de agosto de 1936 fue el día del asesinato de María del Camino Oscos Urriza. María del Camino nació en Pamplona el primero de abril de 1910. Era la menor de cuatro hermanos que quedarían huérfanos de padre y madre debido a la gripe de 1918. Los hermanos fueron separados y criados por diferentes familias y familiares. Camino estudió en las Teresianas de la calle Mayor de Pamplona y terminó sus estudios con muy buenas notas. En 1930 ya era maestra en el pequeño pueblo de Huesa, en el Valle de Salazar. Camino pertenecía a esa corriente luchadora y esperanzadora que supuso la educación durante la Segunda República. Esa corriente que representaban las maestras en particular, ya que encarnaban dos ideales republicanos, la lucha por la igualdad y la educación pública. Ya por entonces Camino no era bien vista en Pamplona. Era una mujer de izquierdas, solidaria, activista y secretaria del Partido Comunista Español. El 23 de enero de 1936 se afiliaba a la FETE UGT. Iba a comenzar una nueva faceta en la revista Navarra cuando el franquismo avanza. Y a Camino la detiene en el 31 de julio de 1936. La encierran en la cárcel de Pamplona. Su primo Sixto hizo gestiones para que huyera a Francia, pero ella no los acepta. De su compañero, Tomás Arís, conocido líder del PC de Pamplona, había sido fusilado un tiempo antes. Ella en prisión fue violada, rapada, le dieron aceite de ricino para luego ser paseada y humillada, sucia, con sus ropas rasgadas. El 10 de agosto de 1936, tras 11 días de estar encarcelada, la sacan en un camión y en medio de la carretera los carlistas la asesinan de varios disparos. Su cuerpo fue llevado al balcón de Pilatos, en la sierra de Urbasa, desde donde la arrojaron al vacío con solo 26 años. Sus restos aún no fueron hallados. Y ahí quedamos con su historia y su militancia, la de María del Camino. Bueno, vamos a escuchar ahora un pequeño, pero enorme también, homenaje al poeta Federico García Lorca, un poema especial de la poeta y escritora Susana Maceira. Le escuchamos. A Federico García Lorca Tu poesía tiene el encanto de las musas, el romancero gitano, la luna vino a la fragua, verde que te quiero verde, el llanto de la guitarra. Todo se llena de luz en la poesía lorquiana. Viajó a Buenos Aires, caminó por sus calles y se enamoró de ellas en cada rincón de su arte. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema bastante fuerte, pero bueno, estamos en estas fechas. Sí, con la memoria, la memoria en alto. Recordaremos los hechos ocurridos en la masacre de Badajoz. Actualmente, Badajoz es la ciudad más poblada de Extremadura y su mayor centro económico, comercial y de servicios. La ciudad de Badajoz, asentada junto al río Guadiana, fue fundada en el año 875. La madrugada del 14 al 15 de agosto de 1936, las calles de Badajoz se llenaban de sangre. En septiembre de 1932, el gobierno de la Segunda República aprobaba la Ley de Reforma Agraria, ley que básicamente trataba de la ocupación y rentabilización de la tierra infrautilizada, propiedad de los terratenientes, y latifundistas por el campesino. Sí, en síntesis, el reparto de las tierras. Así es. Sí, que estaba centrado en algunas regiones de España donde había latifundios o donde especialmente había latifundios. Extremadura era una de esas regiones que eran sobre todo del sur, la única un poco más al norte era la provincia de Salamanca, que tenían fuerte presencia de la gran propiedad rural. Bueno, para comprender lo acontecido en Extremadura, hay que remontarse unos meses atrás, hasta el 25 de marzo de 1936, cuando más de 60 mil, de 60 mil a 80 mil jornaleros y yunteros de esas tierras se levantaron contra el caciquismo y los terratenientes, contra el hambre, la injusticia y la explotación en la mayor ocupación de tierras que conoce la Europa moderna. Tomaron de forma silenciosa, organizada y pacífica las tierras extremeñas, siendo el movimiento más consciente y organizado de la sociedad en una de sus mayores movilizaciones y probablemente la más importante de esa época. Por otra parte, Extremadura y en concreto la ciudad de Badajoz era considerado un lugar determinante para el bando franquista, por lo que su conquista era más que necesaria. Por un lado, Extremadura era vital para el interés de los franquistas ya que conquistarla significaba la unión entre el ejército del sur, el de los regulares marroquíos que había desembarcado en Algeciras desde el norte de África gracias al puente aéreo que les ofrecieron Alemania e Italia con el ejército del norte liderado por Mola para así asediar Madrid. Además de estos factores, la ciudad de Badajoz contaba con otro problema, es fronteriza con Portugal donde el régimen que dirigía Oliveira Salazar apoyaba y ayudaba de facto al bando sublevado. Les permitieron libre circulación por Portugal, les proporcionaron una base militar aérea cerca de la frontera y además destuvieron y devolvieron a los refugiados y a las refugiadas entregándolos a las autoridades franquistas. Uno de los devueltos fue Miguel Hernández, poeta que después murió en la cárcel. Lo cual esto suponía para ellos una muerte segura. Desde el 11 de agosto ya se estaba produciendo el éxodo de la población de Badajoz debido a los cada vez más frecuentes tiroteos y bombardeos que se sucedían en la ciudad hacia la frontera con el río Calla. En su gran mayoría mujeres, niños, niñas, ya que los hombres se quedaban para proteger Badajoz de la invasión franquista. Bueno, entre el 12 y el 13 de agosto la frontera de Calla que contaba con cerca de 200 personas estaba bajo control franquista. Después de la sublevación de algunos carabineros que allí estaban, el mismo día 13 a las 19 horas comenzaba el ataque a la ciudad. El bando republicano contaba con casi 5.000 personas para defender la ciudad, pero en su mayoría eran milicianos sin ninguna experiencia y con un armamento paupérrimo comparado con el que contaban los sublevados. El 15 de agosto por la mañana las calles de la ciudad eran ríos de sangre. En una noche el 10% de la población había sido pasada literalmente a cuchillo. En esa época Badajoz contaba con unos 40.000 habitantes y se calcula que entre hombres, mujeres y niños fueron asesinadas entre dos y 4.000 personas en una sola noche. Ejecuciones por fusilamiento en los días posteriores aparte. El responsable de este genocidio fue el coronel desde entonces general Juan Yahweh. Pasó a ser conocido como el carnicero de Badajoz. La masacre de Badajoz fue una de las primeras evidencias ante el mundo de la política de exterminio del franquismo programado por los militares golpistas. Es posible que Badajoz sea la ciudad española en que en relación con su población un mayor número de personas fueran asesinadas a consecuencia del golpe militar y de la masacre realizada tras su ocupación en agosto de 1936. El cemeterio de San Juan y otros lugares de la ciudad pertenecen a la historia silenciada y oculta de Badajoz. Allí fueron asesinadas muchas personas que pasaron luego a fosas comunes. Muchos incinerados abiertos en el interior de dicho cementerio hechos de los que existe documentación gráfica como son las imágenes captadas por la cámara del periodista francés René Brut que dieron la vuelta al mundo. No hay memoria sin lugares ni lugares sin memoria. Uno de los estudios más exhaustivos y documentados sobre la matanza es el realizado por el historiador francés Francisco Espinosa quien en su libro La columna de la muerte de Editorial Crítica en el 2003 documenta unos 1.400 asesinatos registrados en los libros del cementerio y del registro civil pero constata que las personas asesinadas podrían ser más de 3.800 pues muchos nunca fueron registrados en el registro civil ni anotados en los libros del cementerio. fue para Francisco Espinosa la mayor y más efectiva de las salvajes matanzas que venían produciéndose de sur a norte y desde el inicio del golpe militar lo que le lleva a pensar que existió una intención previa de dar un fuerte escarmiento a Badajoz por ser la capital de la provincia más comprometida con la reforma agraria. El periodista portugués Mario Neves fue uno de los testigos de primera mano de los sucesos de Badajoz en las crónicas que remitió al diario Lisboa algunas de las cuales fueron censuradas por el gobierno de Antonio de Oliveira Salazar claramente favorable al bando franquista Neves regresó a Lisboa horrorizado por el espectáculo del que había sido testigo y se juró no volver jamás a Badajoz pero lo hizo en 1982 para recorrer los lugares donde presenció estos hechos en un documental para la televisión en la portada del diario de Lisboa del sábado 15 de agosto de 1936 el título decía Badajoz ha sido entregada a los legionarios irregulares marroquíes escenas de horror y desolación en la ciudad conquistada por los rebeldes las crónicas la crónica la firma Mario Neves e incluye la entrevista con Juan Yagüe donde le informa y no le desmiente que ya había unos 2.000 fusilados hoy 49 años después del fin de la dictadura los descendientes de este infame personaje Juan Yagüe disfrutan del nobiliario título del marquesado de San Leonardo de Yagüe concedido por el dictador como premio a su gesta y aún en vigor y a pesar de la ley de memoria democrática del 2022 que declara expresamente ilegal el franquismo y por ende todo su entramado político social el estado encabezado por una monarquía herencia del dictador sigue manteniendo una fundación en su honor y hubo una calle no sé si ya le quitaron el nombre supongo que sí que se llamaba Juan Yagüe el Chato Galán el fallecido de Chato Galán vivía en la calle Juan Yagüe en Madrid bueno tendremos tiempo para un que estás leyendo o nos quedan o lo dejamos para ¿cómo hacemos? y 58 sí estamos como ahí ¿no? sí exactamente bueno lo podemos ver el próximo programa ¿no habrá problema profe? ninguno de ningúnísima manera bueno entonces nos vamos a ir despidiendo bueno aquí estuvimos en la conducción Nadia Mallorquin y Gladys Avellaneda columnistas Adriana Fernández Daniel Campione y Cecilia Samanes columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico Juan Miguel Vaquero Susana Falcón Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado en la producción Nadia Mallorquin en la operación El Chino Román esto fue Memoria en Rojo Amarillo y Morado nos vamos a despedir con un tema musical llamado Luis el Minero Fusilado de Ariel Obermelie nuestro entrevistado de hoy que tengan una buena tarde que tengan una buena semana salud y república ¡Gracias! Pero pasan las horas y Luis no duerme se hace tensa la noche y la madrugada la traición les espera en la pañoleta a sangre y fuego caen en la embocada luego vendrán las farsas y los sumarios y Aro que es un traidor es glorificado y Luis que no entiende nada se va cayendo porque alto es el precio que pagan los mal pagados mira sus manos curtidas de ser obrero siente solo el desprecio de los cobardes la vida siempre fue dura para los de abajo jesce lujo que a